DJ Junior Florecía tu mirada, por dentro te marchitabas Alma bipolar, un cuarto para los tres En mi mente te abrazaba, la coherencia te alejaba Tus almas quebradas, no va a terminar al bien Una vista descastada, ojeras o madrugadas Orejas que no escuchaban, votos de fe Yo tomé tu mano helada, mis manos ahora frazadas Te abrazaba como si te fuera a perder Si me ves siempre callar, no es porque yo no te exhalaño No estoy bien Tengo el alma bipolar, también me hicieron daño Y tiendo a correr Pregunto si esta navidad un tecerá nuestro regalo Baby, ¿por qué? Me encuentro ante la soledad pensando si este fin de año Llegaré a Belén Mi pasado ha sido duro, busco mi lugar seguro Vengo de un lugar oscuro en comandena Me aprisionan los susurros, al igual que tú Seguro que detrás de nuestros muros hay penas Qué pena que sea nuestra realidad Cadenas que nos atan hasta dualidad Promesas que no pasan de curiosidad Por miedo a regalarnos la oportunidad Si me ves siempre callar, no es porque yo no te extraño Tengo el alma bipolar, también me hicieron daño Y tiendo a correr Pregunto si esta navidad un tecerá nuestro regalo Baby, ¿por qué? Me encuentro ante la soledad pensando si este fin de año Llegaré a Belén Como quisiera yo saber lo que cae Estas almas quebran las espiral y DJ Y por corazón todo atrapado de raya Esparso de la duda que implica un después Admiro el paraíso en su ventana Miré su ventana y pude observar el cielo Dentro de su cielo renací pero con alas A las ocho y tanto tomé su mano de nuevo Y aunque la vida solo es una pasada Pasa que contigo se me alargan los momentos Y si de momento no estamos haciendo nada de nada Quédate más tiempo Solo quiero decirte Que cuando estás ahí viéndome No puedo estar triste Me la paso riéndome Cuando tienes que irte No puedo seguir viéndote Yo tengo que admitirte Que cuando no estás yo me la paso Solo mirando tu display Que cuando no estás yo me la paso Solo mirando tu display Que cuando no estás aquí Cuando no estás aquí Como un TVT Ando viendo tu DP Cuando te veo chichi Cuando hacemos PVP Anda activity Navego en busca de ti Que mi corazón aquí Solo le faltaba un one piece Te quiero tener cerca de mí Te miro como San Yanami Vámonos de viaje por ahí No miro en el cielo a la B A veces no estoy viendo Nicodoro Y que acaso fue hablar en ponerlo Y lo único que yo quiero saber de ti Porque quiero decirte Que cuando estás ahí viéndome No puedo estar triste Me la paso riéndome Me la paso riéndome Cuando tienes que irte No puedo seguir viéndote Yo tengo que admitirte Que cuando no estás yo me la paso Solo mirando tu display Que cuando no estás yo me la paso Solo mirando tu display Que cuando no estás aquí Cuando no estás aquí La nena vino y con y Metidemos la crummy Y girl, good girl Pero que boni Tú me dijiste que sí Yo te dije shidori No me salgas con un chuchu Por favor y nori Cada fin de semana Es un memento mori Shorti, shorti, mori, mori Cuando miro tus historis No me digas que sorry Que me mola caloris Moviendo ese body Si quieres bailar Ven conmigo que no voy a negar Que eres irregular Y yo solo soy un tipo normal Es que no eres normal Lo que pasa bebé si tarejarte Cuando te suelo mirar Lo que me nace es decirte Que todo por culpa de ese follow bar Exclusive con la pala en Ciccuchipar Dime quiénes son los que desean comicar Te juro que ella me marea Ya con su mirar Solo sube tu volumen Que quiero dedicarte Versos que desnuden Lo que sientes aparte Que eres muy kawai pa' mí Rápido en la ducati Yo te saco de aquí Me levanto y miras Como hasta fotografiarte Si no te suelo encontrar Dentro del trap Me siento aparte Si quieres bailar Ven conmigo que no voy a negar Que eres irregular Y yo solo soy un tipo normal Es que no eres normal Lo que pasa bebé si tarejarte Cuando te suelo mirar Lo que me nace es decirte Que amas Dale mami escápate O con mis fotos mátate Si quieres retrátate Dale desacatate Quiero hacértelo otra vez Sáchate la timidez Así que ven demuéstrame Lo que tú sabes hacer Reza de jarabe Yeah Eso no lo esperes de usted Lo que yo quiero saber Eh Si conmigo te atreves Tú me tienes pensando Dónde y cuándo Mírame a los ojos Cuando está mamá Cierra la cortina Por si no están vigilando Claro que traje la cámara Hasta aquí grabando La nena Vinny Connie Vete de monocrame Y girl, good girl Pero que boni Tú me dijiste que shi Yo te dije shi dori No me salgas con un chuchu Por favor y nori Cada fin de semana Es un memento mori Shuri, shuri, mori, mori Cuando miro tu histori No me digas que sorry Que me mola calori Moviendo ese body Si quieres bailar Si quieres bailar Baby Si quieres bailar Si quieres bailar Soy de los que hablan poco Si tiro con locos Sin taco con tenis Y yo que no soy flojo La miro a los ojos Le digo mon sherry Los ojitos en kioto Su corazón roto Parece estetic Me pide una foto Le dije tampoco Que no soy su baby Y me calentó Me subió a la historia Le dije que no Que baje esa foto Se me despistó La subió altito Y me calentó Me subió a la historia Le dije que no Ya no suba foto Se me equivocó Mal y como yo Movemos sin rostro Que me mata un fan como John Lennon Venenosa como Venom Pero no entendemos lo sexual Tú no me traes nada bueno Pero yo vuelvo a tus senos Mami es que tú estás fuera de un sol Por eso me gusta vete Agarrate y sumatete Y yo quiero ser tu juguete Quiero ayudarte a que te aquiete Voy a ponerte un brazalete De que tú estás linda Con él le delates Carita bonita Sonrisa colgada Te mando marimba En el medio del after Contigo subo fotos Pero sin etiquetar Y me calentó Me subió a la historia Le dije que no Que baje esa foto Se me despistó La subió altito Y me calentó Me subió a la historia Le dije que no Ya no suba foto Se me equivocó Mal y como yo Movemos sin rostro Sin cara 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 Sigue lo que no En controles DJ Junior Mi palabra no retrocedo Tú y yo me fumo los dedos Esas tetas son mi credo Guarabate como Fredo Le gustan las de Quevedo Pa' no me escuchar mal yello Tus ojitos dos destellos Ella me dice tú te bello Yo te pongo el sello Cuando te jalo el cabello Dice que si la mate Ella quiere que le saqueme yo Porque en la cama Te estrello Como nadie más De ese culo Tú y yo No me dejes en paz Ando dando vueltas Con los vándalos Con los ojitos dormidos Con soníferos Reina vente pa'l castillo Ven a cámelo Conte un boom 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 De ti ya me hablaron los oráculos La shorty tiene magia Salio Gryffindor Y ya estoy pa' explotarme Como vacuo Conte un boom 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 Rebelde soy Yusuke Ora Mechi Cumpliendo tus deseos Como si fuera Jirachi Ya se quitó la ropa La nena se puso ecchi Soy un chinigami La mate como Campachi Mi amor te traje mariachi Mucho gusto soy el Ochi Baby cuando tú no estás Que escucho la rola del Mechi Blanco me vestía Patetitas picantes como Kenchi Somos Kaoru y Kenchi Hinata Estas locas quieren atención También quieren dinero Atención no tengo ilotro Si me da el culo primero Mi corazón bajo llave En una caja hecha de acero Por eso es que si me abraza Siente frío Soy sub cero Ya quiere su fatality No cree en fidelity Si ya sabe que acá tenemos quality Y si el bobo tiene aire de superiority Normal le sacamos los tomatitis El profiláctico lo pone con la boca Cuando el culo me lo choca Yo le digo que mi lo que su te tapaba la coca Tiene cara buena pero cuando se desboca Pide que le ponga caramelos en la tota Y yo se lo pongo sweet Como Kandi ella me quiere si la preña plan B Soy un puto mami pero estoy hecho para ti Te lo pongo y es seguro que te aferra de mi Lo que tú quieras te lo puedo dar Hoy solo te tengo que cuidar En el PH puedes despertar Tú me diste y te paso a buscar Cuando vuelca con los vandalos Con los ojitos dormidos con sonido y ferro Reina vente pa'l castillo Ven a cajamelo Con tu bobo De ti ya me hablaron los oráculos La shorty tiene magia salió Gris y Finor Y ya tú pa' explotarme como Baja Cubo Con tu bobo Con bobo Te puse mi alma en la mano Mi tiempo de humano Lo quiero contigo Llegar hasta anciano Me siento liviano El amor no se siente lejano Mi amor de verano No se llevo yendo feliciano Te amas de macano Si supieras cuanto a ti te amo Que cosa ilógica Que esta relación que es tan caótica Me tenga viviendo noche tan eufórica Que ella sobrepasa en las eróticas De verdad que el amor no tiene lógica Sigo dando vueltas en tu órbita Me mata cuando dices que vienes y vas No se si tengas a otro pero quien quita Que la frase que te tira metafórica No sean conmigo o son hipócrita De verdad que el amor no tiene lógica Sigo dando vueltas en tu órbita De amor no me voy a morir Pero casi morí Cuando vi tu sonrisa Mi chiqui morí Antes te conocí Mucho gusto Y me dijiste Olí la mano Te escogí Te escogí Ven chichi que te quiero pa' mí No te vayas sola Quédate a dormir Te dicen chocolate Y ni te comí Te comien sabe como amar de mi piel Te vaso, te quedas, no soy de exigir Con corazón frío le cuesta admitir Estos sentimientos que no decidí Tú eras mi génesis, mi antítesis Somos por los supuestos Pero hay chemistry que frenesí Me tienes eléctrico el aquí ¿Qué cosa ilógica? Que esta relación que es tan caótica Me tenga viviendo noches tan eufóricas Que ellas sobrepasan las eróticas De verdad que el amor no tiene lógica Sigo dando vueltas en tu órbita Me matas cuando dices que vienes y vas No sé si tengas a otro pero quién quita Que la frase que te tira metafórica No sean conmigo, son hipócrita De verdad que el amor no tiene lógica Sigo dando vueltas en tu órbita De amor no me voy a morir Pero casi morí Cuando vi tu sonrisa, mi chiqui morí Antes te conocí, mucho gusto Y me dijiste joli La mano te cogí, te cogí Ven chichi que te quiero pa' mí No te vayas sola, quédate a dormir Te dicen chocolate y vine y te comí Que cosa es iludica Que esta relación que está caótica Que te cae mi trucha tan eufórica Que ellas sobrepasan las eróticas De verdad que no Suena Doremi Sé que te fallaron pero no fue mí Cora yo no quiero ser tu enemí Lo único que quiero es darte todo de mí Darte todo de mí Suena Doremi Sé que te fallaron pero no fue mí Cora yo no quiero ser tu enemí Lo único que quiero es darte todo de mí Darte todo de mí A esos enemí Casi ni los miro si te tengo a ti Aporto una vista de mi día free No te da la lista, sabemos que she Sabemos que she Remember me Tira ya la huella pa' flotar en ti Llevo mucho tiempo en tu gravity Subiste niveles con letality Que fatality Siento tus colores como flores Murakami Tú eres matadora de demonios, eres Hakame Dicen que no eres creyente, quizás tú puedes rezarme En la subo en el privado, tú sabes dónde buscame Estarkea Tírame al DM Ando esperando que también me maquine Pa' que no quede más sola solo viendo martines Hacemos un Doremi con Ignorio Anime Suena Doremi Sé que te fallaron pero no fue mí Cora yo no quiero ser tu enemí Lo único que quiero es darte todo de mí Darte todo de mí Suena Doremi Sé que te fallaron pero no fue mí Cora yo no quiero ser tu enemí Lo único que quiero es darte todo de mí Darte todo de mí Darte todo de mí, llegaste a dormir Suena DME tienes aquí de Roseni Baby solo dime si vas a venir Que dentro de la pokebola tengo a Togepi Remember me Me tiré en tus olas pa' flotar en ti Que contigo siento cero gravity Subiste niveles con letality Que fatality Suena Doremi Sé que te fallaron pero no fue mí Cora yo no quiero ser tu enemí Lo único que quiero es darte todo de mí Darte todo de mí Suena Doremi Sé que te fallaron pero no fue mí Cora yo no quiero ser tu enemí Lo único que quiero es darte todo de mí Darte todo de mí Darte todo de mí Darte todo de mí All that side Swing this back sound Oh shit DJ Junior Desde que te vi tengo superpoderes Te doy un beso el tiempo se detiene Como Giro Nakamura me convierto en héroe Convierto un momento en un para siempre Valde los cristianistas es lo que hay No seré superman pero seré superguay I wish the truth baby no lies No lies No lies Esta play la sonora en iTunes Y contigo será el video de YouTube Será un amor tiempo de cartoons Yo soy Bimbo y tú eres mi Betty Boon Te vi tengo superpoderes Te vi tengo superpoderes Te quiero yo sé que me quieres Por ti tengo superpoderes Tengo superpoderes Ahí está ahí está Ahí está ahí está Tengo superpoderes Tengo superpoderes Ahí está, ahí está Tú y yo en la cama jugando poker Tú eres Harley Quinn y yo soy tu Joker Como lo guarda Duane en locker Esta peli es la cuarta parte de la familia Fokker X, uso telekinesis Leyendo la menta a los profesores X Te traje la espada, te encajo a los Tetris Un hamaca Kerou, uno Hirameki Dime si quieres que yo haga que tu pasado pueda olvidar No seré el dragón Cherron, ni son Goku Pero te puedo llevar a volar Dime si quieres que yo haga que tu pasado pueda olvidar Yo no seré Superman, ni Doctor Who Pero tu mundo puedo salvar I will love you more every action What the leap for falling with every moon Navegando solos en los ríos Las estrellas nadando donde estás tú Me convertiré en Silver Surfer En el espacio tendremos Hangover Tú eres mi number one Hoshillover Tú me diste a mi super power Esta plena sonora en iTunes Y contigo será el video de YouTube Será un amor tiempo de cartoons Yo soy Bimbo y tú eres mi Betty Bo Te vi, tengo superpoderes Te vi, tengo superpoderes Te quiero, yo sé que me quieres Por ti tengo superpoderes Tengo superpoderes Ahí está, ahí está Tengo superpoderes Tengo superpoderes Ahí está, ahí está Oh shit Se puso el filtro de bloom Miendo tu carita que no era común Preguntas tienes novio, me dijo ningún Pensamos que era y era un aón Yo que andaba tan cerosa con el mundo Tomando risa que risa y el corazón todo Yo quiero ser su gato y estarse el hormón Le dije a mi princesa y me dijo chicón Ya mucho tiempo en ayuno Quiero amor de desayuno Que el momento es oportuno Para cambiar y ya no ser articuno Sé que te tiran algunos Pero tú salta los turnos Con mi última carta grité En voz alta quiero ser tu número Solo damos un tanto Tantos sentimientos Llevamos guardados No perdamos tiempo Que la vida es solo un rato Muchos sentimientos Solitarios pero Imagínate tú y yo viejos cuidando a tú Te grites que es Hayaku Que el tiempo a nuestro manga es el Naraku Imagínate tu sonrisa entre los bambú En la versión la estampa lo adeguando Personas que eran pero garanto Que no son tú No serían tú Me tomé el amor con serela, glu, glu Me había visto pero no dije el fifiú, no Ya mucho tiempo en ayuno Quiero amor de desayuno Que momento es oportuno Para cambiar y ya no ser articuno Sé que te tiran algunos Pero tú salta los turnos Con mi última carta grité En voz alta quiero ser tu número Solo damos un tanto Tantos sentimientos Llevamos guardados No perdamos tiempo Que la vida es solo un rato Muchos sentimientos Solitarios pero Imagínate tú y yo viejos cuidando a tú Se puso el filtro de Blum Viendo tu carita que no era común Preguntó quién es novio Me dijo ningún Pensamos que era ayer un hombre La fama no iguala los méritos Dando luz a los golos soy Ichigo Yo no soy de hablar siempre tímido Pero si digo algo verídico Lo que soy se lo debo a mi público Lo que soy nunca lo hago público Ante la sociedad tú un herético No soy un personaje genérico Y pa 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 Suena cla 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 Hago ja 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 Tu envidia ando esquivando Pa 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 Suena cla 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 Hago ja 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 Tu envidia ando esquivando Ando con mis nenes estéticos Que después de las 12 son góticos Mi música es efecto diurético Depurando tu ser de los tóxicos Me leí el evangelio no el bíblico Me volví un otaku evangélico Su cabeza moviéndose rítmico Ya lo tengo con cuello ortopédico Y pa 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 Suena cla 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 Hago ja 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 Tu envidia ando esquivando Pa 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 Suena cla 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 Hago ja 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 Tu envidia ando esquivando Si me atacas te lanzo a kuribo No me gusta pelear soy pacifico Me toco resolver con lo mínimo Corazón de las cartas yugioh Soy el hijo de un clan esotérico En la vida que toco canónico Esférico, cíclico, creo en lo kármico Al final tú eres tu propio médico Dorme en hamaca, ya no tengo cama El rey de los punch me dicen Saitama Viviendo un dorama, leyendo gautama Comiendo banana, ya vivo en pijama Ahora camisama por vida más sana La cura vegana gracias pachamama Me cuenta mi hermana que dice su pana Que si escribo duro fumo marihuana Ahora tengo el pelo como jesus christ Con vatos demonios de film make right Atajando el mundo como benji price Llenos de cicatrices soy un batusai Oyendo billis con un bowl de rice Stayin' alive, stayin' alive Mato el ritmo con la katana Soy un flow ninja cortando las ananas Plata no tengo si tengo un platana La música fresh vayan a mi cana No cumple el sueño me quite la sabana Quieren tumbar me recojo las cascaras Las hago bono para ver si mañana Te afurto el palo de guanabana Yo saqué hasta bachata O chino se pega pero sigue y trata Siete vacas gordas ya viví la fraca Nunca fue la meta fue la caminata Con almas de fuego como rinjaca Mi vida es un manga me siento en osaka Y por luchar por mis sueños La gente me dice baca Ahora tengo el pelo como jesus christ Con vatos demonios de film make right Atajando el mundo como benji price Llenos de cicatrices soy un batusai Oyendo billes con boulder eyes Stayin' alive, stayin' alive Stayin' alive, stayin' alive Soy un ciego que por mirar al sol Perdió la vista viendo el eclipse Llamado amor Y si pruebo otra piel Pues me sabía error Pues no se llena el vacío con otro mayor Y yo siento que jamás Y yo siento que jamás La encontraré, la encontraré Y si me llegas a escuchar Convénese y perdóname Sé que es mi culpa la razón de que todo acabó Porque desde que se fue Siento que dentro de mi algo se apagó Convénese y perdóname Convénese y perdóname Cuando miento y digo que sin ti me va mejor Tu diablo me fisto, me paso de listo Viéndote desnudan si no te desvisto Orando por ti aunque no crea en Cristo Le mando unos párrafos me dejo en visto Quiere que pare pero no desisto Ella solo fue un imprevisto Escribo canción y la subo en el distro Pero ni con eso yo te conquisto Yeah Solo damos la oportunidad De entrar a tu corazón Disculpa mi necedad Y también mi quemazón En esta oscuridad Cualquiera comete un error No tengas que provocar ansiedad Necesito más tramados Se fue Siento que dentro de mi algo se apagó Convénese y perdóname Sé que es mi culpa la razón de que todo acabó Porque desde que se fue Siento que dentro de mi algo se apagó Convénese y perdóname Cuando miento y digo que sin ti me va mejor Royce Tu nombre es mi condena Veneno entre mis venas Recuerdos van desgarrando toda mi alma Dejando huellas Sé que yo ya la cagué A lo Shakira y Piqué Monotonía Vestida de dama Me hizo fallar usted Y tú Solo dame una oportunidad De entrar a tu corazón Disculpa mi necedad Y también mi quemazón En esta oscuridad Cualquiera comete un error No tengas que provocar ansiedad Necesito más tramador D.L.J. Jr. D.L.J. Jr. D.L.J. 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 D.L.J.